Un caso reciente de rebeldía, activismo, se presentó en la Universidad Estatal de Kent en Ohio, Estados Unidos cuando una alumna recién graduada decidió tomarse una foto frente a su alma mater. Esto hubiera pasado totalmente desapercibido de no ser porque Keitlin Bennett posó con un enorme rifle semiautomático y un birrete de graduación con una frase retadora. Ven y tómalo, lema histórico que se remonta a la revolución de Texas contra México, cuando los rebeldes texanos utilizaron una bandera con la frase sobre la imagen de un cañón como signo de desafío. La imagen fue publicada por ella misma en su cuenta de Twitter con un texto en el que reveló que estar en contra del gobierno. Ahora que me gradué de la Universidad Estatal de Kent, finalmente puedo armarme en el campus. Debería haberlo hecho cuando era estudiante, especialmente porque cuatro alumnos desarmados fueron baleados y asesinados por el gobierno en este campus, dijo en su tweet. En pocos días la imagen consiguió 20.335, me gusta, y más de 5.000 retuits. Según U.S. Atoday, la joven de 22 años hace referencia a la masacre ocurrida en la universidad en 1970, cuando miembros de la Guardia Nacional dispararon contra estudiantes desarmados que estaban en protesta, matando a cuatro de ellos. Desde hace años Bennett se ha declarado como un activista que defiende el derecho de posear armas.